Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Y este es el sabor inconfundible Baila, goza, baila, goza Baila, goza, baila, goza Y esto se va para Gilberto José Con alto ramales Donde quiere que se encuentre Siempre lo recordaremos Y esto va para el famoso oso ¡Esto es yo! 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 ¡Es yo! ¡Gitarritas! ¡Gitarritas! Baila, goza, Baila, goza Baila, goza, baila, goza Báilale con el sonido tornado Enrique, Ana y Alexander Rodríguez Desde Django hasta Kansas City Esta es una provincia más De Yanely Andrade En Parque Santares Universidades en Vandabundo El derriba en Califas Para los famosos Jordans El que representa a los famosos del barrio Diana y Bronx, New York Ahí va, publicidades El Sonidero Y regresamos Más sabrosos que nunca ¡Jujuy! ¡Jujuy!